La dirección de posgrados les da la bienvenida a todos los estudiantes que en el 2020 inician sus estudios posgraduales. Para nosotros es muy importante ver cómo todos los programas van creciendo en estudiantes y se están abriendo en nueva sede. Un cálido saludo para todos los estudiantes de posgrados aquí en Cusagasugá, donde nos vamos a encontrar con estudiantes de primer semestre de la maestría en educación, estudiantes de la maestría en ciencias ambientales y también vamos a estar rodeados de los estudiantes de primer semestre de la especialización de educación ambiental. Tenemos también los estudiantes de gerencia para el desarrollo organizacional, la especialización de negocios y comercio electrónico, tenemos la especialización en procesos pedagógicos del entrenamiento deportivo, la especialización virtual que es en gestión de sistemas de la información gerencial y que pueden ustedes acceder y tenemos estudiantes de distintos lugares de Colombia y esa es una invitación importante porque es la primera especialización virtual que tiene en este momento la Universidad de Cundinamarca. En la sede de Chía le estamos dando la bienvenida a los estudiantes de la maestría en educación, a los estudiantes de la especialización en gerencia para el desarrollo organizacional. Para nosotros es muy importante darles hoy la bienvenida a los estudiantes desde la especialización en gerencia para el desarrollo organizacional de la sede de UAT que nos acompañan por primera vez en estos momentos ya con la especialización. Desde aquí, desde FUSA, un cordial bienvenida motivarlos a ustedes de que disfruten este año y estos años que les queda son los estudios posgraduados para que generen todas esas herramientas que les van a ayudar a ustedes para resolver los problemas locales, nacionales y trabajar en redes de solucionar problemas que nos ayudarán a ser cada día mejores, no solo profesionales sino como seres, como sujetos en derechos. Bienvenidos a la Universidad de Cundinamarca. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.